En la vida hay amores que nunca, que nunca pueden olvidarse. Todas las seres humanos, la mayoría de nosotros ingratamente aprendemos, no precisamente el mundo del mundo. La mayoría de las veces aprendemos de las veces, aprendemos del dolor. Pero nosotros también somos capaces de dar a una oportunidad, ¿por qué no? Pero si él no la sabe apreciar, dígaselo señora. Ahora no venga llorando, pienso, tampoco. Más bueno para la calle. Te faltan mis higas, te puedo ayudarme Te pides andando, al verte marchar Estaba en pedazos muriendo despacio Y ahora no vuelves, jugando a cambiar Estaba en pedazos muriendo despacio Como también te asoge, te invito nada por tenerte Y hoy tú quieres regresar Estaba en pedazos muriendo despacio Estaba en pedazos muriendo despacio Y ahora no vuelves, jugando a cambiar Y hoy tú pierdes mucho más Estaba en pedazos muriendo despacio Estaba en pedazos muriendo despacio En pedazos muriendo despacio Estaba en pedazos muriendo despacio Estaba en pedazos muriendo despacio Estaba en pedazos muriendo despacio Y hoy tú pierdes mucho más Estaba en pedazos muriendo despacio 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!